¡Hola, mariposas! Hoy vamos a estar hablando de las señales de la primavera. ¿Sabes cuál es una de mis señales favoritas de que la primavera ya está aquí? Es cuando vas a los jardines, vas a los parques y puedes ver muchas flores, flores de muchos colores. Hoy vamos a platicar, mira, de algunas flores que florecen en primavera. Acompáñame. Mira, en primavera florecen las plantas y sus flores se abren. Estas son algunas de las primeras plantas que florecen en la primavera. Mira, esta amarilla, muy brillante, se llama Narciso. Esta morada se llama Crocus. Y esta, rosada como mi camisa, se llama Tulipán. Los tulipanes hay de muchos colores. ¿Sabes? Si pones atención y escuchas, también otra señal de primavera son los pajaritos, el sonido de los pajaritos. Mira, aquí vemos, mira, si te acercas, dice aquí, a oler una flor, puede que veas una lombriz. Si hay una lombriz en la tierra, puede que un ave salte y se la lleve. Si el ave se lleva la lombriz, puede que vuele hasta su nido para darle de comer a sus polluelos. Y si miras hacia lo alto para verlo alimentar a sus polluelos, puede que veas más flores de primavera. Mira, yo aquí en mi balcón tengo flores. Mira, ¿ves estas flores qué hermosas? Mira, estas solamente salen en primavera. Mira qué lindo su color. Esta planta me la regaló Maestra Melisa y estaba muy pequeñita cuando me la regaló. Y ahora está muy grande, llena de flores. También en la escuela, si te recuerdas, mira, esta flor le encantan los colibrís. Mira, los colibrís vienen a visitarme. Y a chupar el necta de las flores. Ahora tú puedes salir y ver con tus ojitos las señales de la primavera. Puede que en tu jardín o en un parque cerca de tu casa veas qué plantas están floreciendo, de qué colores son y puedes dibujarlas en tu diario y luego nos las compartes en Zoom. ¡Hasta pronto, mariposas!